Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Te cuento que tu mamá está ocupada Vámonos conmigo Está bien, pero antes dime la contraseña ¿Contraseña? ¿Cuál contraseña? Lo que mi mamá y yo siempre usamos Sí, te la digo en el camino No, si no sabes la contraseña no me voy contigo ¡Ayuda! 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 Cada vez más padres, madres e hijos en todo el mundo Utilizan este método Tú también Crea una contraseña con tus hijos Una que solo tú y ellos conozcan Protege a tu familia Y dile no a la trata y tráfico ¡Ayúdanos a protegerte! Es un mensaje de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Cochabamba José María Leyes Un alcalde para todos